Estroberry Field, o Campo de Fresas, está ubicado cerca del Central Park West, entre las calles 71 y 74. Esta área de 2.5 acres fue construida para rendir homenaje al cantante, compositor y activista de la paz, John Lane. Cantidades de turistas y locales se reúnen acá para rendirle tributo al cantante. ¡Gracias!